La manzanilla es un regalo de la naturaleza que tiene muchos usos, beneficios, es conocida con varios nombres como manzanilla, camomila y manzanilla romana. Además es importante mencionar que proviene de Europa y ahora se cultiva en todo el mundo. De la manzanilla se extraen aceites volátiles, flavonoides, sustancias terapéuticas que sirven para tratar enfermedades de la piel o bien dolores musculares. La manzanilla es utilizada contra afecciones internas y externas, problemas digestivos, para el cuero de la piel y de los ojos, estimula la expulsión de bilis de la vesícula, además de que alivia el dolor menstrual. Aunque debemos resaltar que estos son solo algunos usos y la cantidad de manzanilla que debe ingerirse depende principalmente de la edad de la persona, el estado general de la salud y otras posibles contraindicaciones. ¿Sabías que la manzanilla es utilizada como aclarante natural del cabello? Esta actúa de manera natural y es más utilizada en niños y en cabello virgen y los resultados son más visibles mientras más se utiliza. Se prepara una especie de infusión en donde los únicos materiales son la manzanilla, agua y un dispersador de líquidos. Solo tienes que poner a hervir durante 10 minutos manzanilla, enfriarlo, colocarlo y ponerlo en el dispersador de líquidos y la infusión estará lista para aplicarse. Deja actuar por una hora y enjuaga. Repite para resultados más visibles. Y por estas demás razones debes utilizar manzanilla de la marca Cratevia. Y recuerda, Cratevia es deliciosamente nutritiva. ¡Gracias!